Se han unido unos amigos, preparecen para alabar Ellos son de Dominicana, junto a la Unción Tropical Dicen que ellos tienen fuego, y yo les digo tengo unción Y juntos ya declararemos, recibe el poder y unción Y juntos ya declararemos, recibe el poder y la unción Recibe el poder, recibe la unción Algo grande viene para ti, has creído fielmente y vas a recibir La victoria que ha de venir, nada te impedirá levantarte y volar más allá Y tomar el lugar donde Dios te podrá Y verás que es realidad, si Dios prometió, Él lo hará Algo grande vendrá Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad que te acobia Todo imperio cal, cuando oras, se va de enfermedad Cuando oras, recibes la victoria Y la gloria y la gloria, que Dios se ve llenar Cuando oras Nancy y Unción Tropical Recibe poder, recibe la unción 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 de Cristo Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza Todo se lo debo a Él Unción Tropical Marcos Yaroide Díselo Isabel Voy a tenir Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya Quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará Seguimos con Unción Tropical Recibe poder, recibe la unción Recibe poder, recibe la unción Recibe poder, recibe la unción de Cristo Y ahora mi hermanito, ven si yo Que tienes un gran señor, y es más grande que el problema Que tienes un gran señor, y el que acaba con la miseria Que tienes un gran señor, y es más grande que el problema El que paga todas tus deudas, que tienes un gran señor Un gran señor, unidos con unción tropical Tú sabes Recibe poder, recibe la unción 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 de Cristo Díselo Edwin Dios bendiga la tierra del merende Dominicana Swing El origen Tú sabes Díselo Edwin Gracias.